Como Cónsul General de Honduras en la Ciudad de Nueva York, me siento sumamente orgullosa de formar parte del servicio exterior de nuestra nación. Estoy aquí porque siento la necesidad de la gente de sentirse cerca de un país. Agradezco a las autoridades de Honduras por haber depositado en mí su confianza para esta misión, que es un reto profesional, pero a la vez es un reto personal, porque creo firmemente en lo que hago y estoy aquí para hacerlo sentir a todos en casa. Estoy convencida de que todos los hondureños dentro de mi jurisdicción y sus alrededores seremos todos una gran comunidad, porque nos une algo que tenemos todos en común, que todos somos hondureños. Yo soy hondureña y ustedes son hondureños, y juntos trabajaremos para engrandecer a nuestro país. Dios bendiga Honduras. ¡Viva la esperanza! ¡Viva el equivocado! 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 Sin patria, querida ¡Viva, viva, 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 viva! Sin patria, querida ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 Gracias.